El comisario de la Policía Federal Preventiva de la Coordinación Estatal de Durango, Ramón Cerón, dio a conocer el arranque del Operativo Invierno 2012 con la participación de los tres órdenes de gobierno y el patrullaje de más de 2.000 kilómetros para prevenir los accidentes carreteros. Con motivo del inicio del Operativo Invierno 2012, es importante ahorita señalar que la coordinación con los tres órdenes de gobierno es muy importante. Tenemos presencia en este momento desde las grúas, la Cruz Roja, la Policía Estatal, los bomberos, la Policía de Investigaciones y por supuesto la Policía Federal. La idea y la intención y el objetivo es precisamente invitar a todos los usuarios de las carreteras a efecto de que tomen precauciones. Yo creo que son tiempos, son periodos vacacionales que debemos disfrutarlos. Y ahorita pues tenemos todo nuestro estado de fuerza de aquí de la Policía Federal, vamos a estar recorriendo los más de 2.000 kilómetros de carreteras que tenemos aquí en el estado en coordinación con los tres órdenes de gobierno a efecto de prevenir accidentes, auxiliar a todos los usuarios que por alguna manera, alguna razón, llegan a sufrir alguna descompostura mecánica. Y bueno, claro, también a nuestros paisanos y sabemos que el estado es de paso también para todos los turistas nacionales, internacionales y locales. Vamos a estar muy pendientes de poder atenderles y darles un servicio para que se sientan seguros, más seguros aquí en el estado.